Permiso que llegó el hombre Permiso que llegó el hombre Y vengo a carnavalear Y vengo a carnavalear Hoy no tengo compromiso Hoy no tengo compromiso Tengo permiso para cantar En esta fiesta del carnaval Tengo permiso para cantar En esta fiesta del carnaval Soy cansado, no lo niego Soy cansado, no lo niego Lo digo con tal verdad Lo digo con tal verdad Todo el año he trabajado Todo el año he trabajado Solo en febrero es mi libertad Para mi fiesta del carnaval Solo en febrero es mi libertad Para mi fiesta del carnaval Música Cuando todo se termine Cuando todo se termine Llega el momento de regresar Llega el momento de regresar Música Me sacudiré el polvito Me sacudiré el polvito Pa' que mi china no piense mal Y mi permiso me vuelva a dar Pa' que mi china no piense mal Y mi permiso me vuelva a dar Pa' que mi china no piense mal Cuando todo se termine Cuando todo se termine Cuando todo se termine Cuando todo se termine Llega el momento de regresar Llega el momento de regresar Llega el momento de regresar Música Me sacudiré el polvito Me sacudiré el polvito Me sacudiré el polvito Me sacudiré el polvito Pa' que mi china no piense mal Y mi permiso me vuelva a dar Pa' que mi china no piense mal Y mi permiso me vuelva a dar Para el entierro quiero llorar El otro año será igual Yo vuelvo a casa y a la cocina Pero qué lindo es mi carnaval Para el entierro quiero llorar El otro año será igual Yo vuelvo a casa y a la cocina Pero qué lindo es mi carnaval Le lavo y le plancho a mi chinita Yo voy de nuevo a trabajar Soy chaco largo, yo no lo niego Tengo permiso para cantar Yo vuelvo a casa y a la cocina Pero qué lindo es mi carnaval Le lavo y le plancho a mi chinita Me voy de nuevo a trabajar Soy chaco largo, yo no lo niego Tengo permiso para cantar Yo vuelvo a casa y a la cocina Pero qué lindo es mi carnaval Pero qué lindo es mi carnaval Pero qué lindo es mi carnaval Pero qué lindo es mi carnaval